Hola, yo me llamo María Paulino Reacerna, tengo ocho años y les voy a cantar un bambuco como si fuera la luna de Luis Enrique Aragón. Enrique Aragón. Si fuera una estrella y ahora que necesito una palabra para empezar mi cuento, para borrar mi penumbra, porque en mi todo lo enciendes, porque en mi todo lo alumbras, como si fueras de luna y preguntar a las estrellas que retosan en el mar y detrás de la luna colorada. Me dijeron que las noches lo han visto pasar con una palabra enamorada, y cuando al fin encuentre mi poema, voy a empezar mi cuento, para borrar mi penumbra, porque en mi todo lo enciendes, porque en mi todo lo alumbras, como si fuera la luna. Y pregunté a las estrellas que retosan en el mar y detrás de la luna colorada. Me dijeron que las noches lo han visto pasar con una palabra enamorada, cuando al fin reencuentre mi poema, voy a empezar mi cuento, para borrar mi penumbra, porque en mi todo lo enciendes, porque en mi todo lo alumbras, como si fueras la luna. Porque en mi todo lo enciendes, porque en mi todo lo alumbras, como si fueras la luna.